Lo terrible es saber que la vida no te enseña cuál es la salida Lo terrible es ver que la rutina siempre consigue ganar Lo terrible es tener un trabajo que te arranca la ilusión de cuajo Lo terrible es que si estás abajo nadie te viene a ayudar Lo terrible es saber que la muerte va a acabar hasta con el más fuerte Lo terrible es verte y no tenerte y nunca dejarte de amar La gente se queja, ¿qué le vas a hacer? No siempre la historia tiene por qué salirte bien No te brindas a ver un accesorio de los dueños del laboratorio Tienes que ser muy satisfactorio, alguien te va a reemplazar No te brindas a ver que tu amante se hace delirte como antes No te brindas que lo que hay delante tienes en grande a empezar Ya no corras que no vale la pena Ya ha empezado la reacción en cadena Te van a despedir y fuera el problema Ven a la cola del INE La gente se queja, ¿qué le vas a hacer? No siempre la historia tiene por qué salirte bien No te brindas a ver que tu amante se hace delirte como antes No te brindas que lo que hay delante te desencantea de empezar La gente se queja, ¿qué le vas a hacer? No te brindas que lo que hay delante te desencantea de empezar No te brindas a ver que alguien te va a reemplazar Alguien te va a reemplazar Alguien te va a reemplazar